Música Fueron tus labios los que llenaron de calor cada momento Me han sugerido que tú y yo siempre volvamos para amarnos a pesar del tiempo Fueron tus besos que desataron la pasión que llevo dentro Que hacen arder mi corazón ya no te tengo Hoy solo quiero verte de nuevo Aunque tenga que morir en el intento Por amarte De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor Cada día por amarte Por amarte Fueron tus manos Las que atraparon nuestra historia en un momento Y me han dejado persiguiendo tu recuerdo Enloqueciendo Volverte de nuevo No me importaría morir si no te tengo Por amarte Por amarte De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor Cada día Destilando amor Cada día Cada día Por amarte 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 Cerro